Que no soy más que un soñador Que solo vivo de ilusión Es lo que dicen de mí Que tú no me puedes querer Porque no sabes dar amor Es lo que dicen de mí Deja que digan lo que quieran Deja que hagan que critiquen Total, ¿qué más da? La gente siempre, siempre habla Deja que sigan murmurando Nosotros nos concretaremos Solamente que me quieres tú Te quiero yo Te quieres tú, te quiero yo Que no se importa lo demás Si sabemos que nuestro amor Es tuyo y mío y nada más Te quieres tú, te quiero yo Que no se importa el que dirán Por más que quieran este amor Terminenlo, se acabará Deja que digan lo que quieran Deja que hablen Que critiquen Total, ¿qué más da? La gente siempre, siempre habla Deja que sigan murmurando Deja que sigan murmurando Nosotros nos concretaremos Solamente que me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú, te quiero yo Que no se importa lo demás Si sabemos que nuestro amor Es tuyo y mío y nada más Te quieres tú, te quiero yo Te quieres tú, te quiero yo Que no se importa el que dirán Por más que quieran este amor Terminenlo, se acabará Te quieres tú, te quiero yo Que no se importa lo demás Si sabemos que nuestro amor Es tuyo y mío y nada más Te quieres tú, te quiero yo Que no se importa lo demás Pero no se importa lo demás Te quiero yo Que no se importa lo demás Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo